¡Bienvenidos a Comictober! ¿Qué es Comictober? ¡Esto! ¡No! ¡Esto! ¡Esto es Comictober! ¿Y qué es? Es un grupo de amiguetes que nos hemos reunido para el mes de octubre cada día traeros un vídeo hablando de cómics. Hoy es viernes a las 6 de la tarde, como lo podéis estar viendo. Me ha tocado a mí, al señor Widdos, en la Guardia del Comic. Pero tenemos en el canal de Mickey Hawk, en Malcap Comics, en Comic Bugs, Asgard Asylum, Club de Frikis, Sillón y Pipas... y creo que no me dejo nadie. Entonces, espero que os guste, vamos a ver lo que os traigo y bueno, hasta ahora. ¿Está grabando ya? Sí. ¡Buenas! Hoy vamos a hablar de un cómic muy... muy... terrorífico. ¡Buenas! ¡Muy buenas! Soy Widdos y esto es... La humanidad del cómic. Un momento... Bueno, ya está. Ya tenemos luz. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un cómic editado por Carrasen. De Sidney Hammer. Aquí nos recopilan el volumen 1 y 2 más un número especial. Es decir, tres historias de carácter bastante ligero. Un cómic escrito y dibujado por masacre. No. Este masacre no. Más bien, este de aquí. Alejandro Miguel de Hoyos. En este caso, para este cómic con seudónimo masacre. Es un autor que nos ha traído diferentes obras, todas de género negro, como las que os voy a poner ahora mismo en pantalla. En este caso, Sidney Hammer es un estilo un tanto diferente. Es un cómic de estilo ligero, lecturilla de Agamberra. Una historia pulp de unas 120 páginas. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Como podemos ver, es una rústica con solapas, con un papel poroso que le va muy bien para el estilo de dibujo y la sensación que nos quiere dar, en este caso, de serie B. Una mezcla entre acción, aventura, fantasía, ficción, sobrenatural. Bueno, como podéis ver, todo un popurrí de cosas que hacen que sean unas historias muy entretenidas. Yo creo que, más bien, este cómic está dirigido para todos aquellos amantes de las películas de estilo tras, serie B y todo esto. Pues, si os gusta ese tipo de cine, seguramente este cómic os llamará mucho la atención. ¿Por qué? ¿Por qué nos encontramos? Pues, eso, es una historia, no es terror, es más bien, todo lo contrario. Yo creo que es, podemos encontrar aquí, es una historia muy macarra, donde nos presentan a una periodista, a Sidney. Todo empieza en una ciudad, Salem, Scraff, Wells. Hace años, en esa ciudad, había un asesino en serie. Últimamente, han habido asesinatos, desapariciones y un grupo de música un tanto peculiar llama a Sidney para que investigue. Armada con un martillo sobrenatural, acompañada de su perro con un que tiene mucha personalidad, va a la ciudad a investigar los hechos. Es decir, de ahí, bueno, pues es un no parar de acción y macarreo página a página. De esa nos pasamos a la siguiente historia, que también, tres cuartos de lo mismo, Sidney se encuentra en situación, aparecen, bueno, cosas sobrenaturales, tampoco no os quiero spoilear mucho, y básicamente el tono es ese. Esto es un gran homenaje, es un gran homenaje y lo vais a disfrutar mucho, o por lo menos, yo, en mi punto de vista, lo he disfrutado muchísimo. Entonces, gracias a Carras, que nos ha traído este cómic, en este formato, que incluso, yo creo que un formato tapadura no le hubiera ido tan bien. Mira lo que te digo, porque es un todo, o sea, que quiero decir, es el formato, es lo que es la portada, la contraportada, el estilo de papel, el dibujo, todo, todo, todo hace que coheccione, y realmente es que lo disfrutas mucho. Poco más, por mi parte. Un saludo, y hasta la próxima. Mierda, me he ido por los cerros de Úbeda, por los cerros de Úbeda, donde se fue Montuja, ahí me he ido yo. Bien. Suscríbete. Dale a like, anda. Dale a like.